El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este miércoles el juicio de fondo, seguido contra dos acusados de herir de bala al fiscal Simeón Reyes Guzmán. Se trata de Euris Jiménez Pichardo, alias El Chori, quien habría confesado haber cometido el hecho conjuntamente con Wilfredi Ureña Calderón, alias El Chino. Bueno, tenemos tres imputados, en este caso hasta el momento, dos de ellos para el día de hoy tenían la audiencia de fondo, juicio de fondo, fue aplazada para el día 2 de septiembre porque faltaban algunas citas de algunos testigos, pero nosotros entendemos que ya el 2 de septiembre se va a conocer el fondo y nosotros entendemos que a los imputados les toca sus 40 años. Porque eso es lo que corresponde en este caso. Lo que espera el Ministerio Público es lograr una condena ejemplar en contra de los imputados, ya que a los mismos el Ministerio Público le ha presentado acusación y han sido enviados a juicio por los tipos penales de tentativa de asesinato y porte ilegal de armas de fuego. En ese sentido, nosotros lo que esperamos y tenemos la certeza de que vamos a lograr una condena ejemplarizadora, ya que ha sido un hecho totalmente cuestionable, deslenable, de que se ha tentado en contra de la vida de un fiscal de esta provincia, de un Ministerio Público, que se encarga, ya saben ustedes, al ejercicio de sus funciones, a la investigación, y que esos imputados se encontraban esperando en su residencia para darle muerte. Recordamos que este hecho ocurrió en diciembre de 2018. El Chori y el Chino son acusados de penetrar a la vivienda del fiscalizador, donde resultó con una herida de bala el miembro del Ministerio Público. Sí, mira, estamos fijados el fondo para el día de hoy, se aplazó a los fines de conducir a los testigos, unos cuantos testigos estaban citados y no comparecieron, y citar nuevamente a algunos que se han sido requeridos y no citados por asunto del sistema, pero se aplazó para el día 2 de septiembre, creo que para ese día estaremos listos para darle culminación a este caso. Los imputados guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.